que no ocurra más. Es lo que piden tres maestros de español que han trabajado en San Diego City College. Ellos afirman que han sufrido racismo, discriminación y acoso laboral por más de siete años en manos de la coordinadora del Departamento de Español, Rosalinda Sandoval. Al no encontrar una solución interna, los profesores presentaron una demanda en contra de Sandoval, la decana de comunicaciones Trudy Gerald y el distrito escolar. Salvador dice que desde el primer día Sandoval lo acosó con comentarios racistas. Otro profesor también dice que Sandoval se burlaba de su edad y de su ropa y le decía... De acuerdo a los profesores, la decana ignoró las que, dejas en contra de la coordinadora de español y no tomó acciones para detener el acoso. Con la decana ya ni habla uno porque o te ignora o simplemente no te hace caso. También agregan que han sufrido represalias e intimidación tras reportar sus problemas laborales con recursos humanos y el sindicato de maestros. Una vez me llamó Rosalinda a su oficina y me dijo, pues, ¿qué pasa contigo, no? ¿Por qué estás creando tantos problemas? Dije, yo lo único que estoy haciendo es tratando de defenderme. Pues, ¿sabes qué? Dice, tú eres un don nadie, un hecho que no tiene poder. Los profesores expresaron que el objetivo de la demanda es prevenir que otros pasen por la misma situación. Nosotros queremos que ningún profesor tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, tenga que vivir el infierno que nosotros vivimos y tenga que contar penis para poder sobrevivir. ¡Gracias!